Vamos a ver compadre si por ahí lo vamos Con casa de adobes pariente ¡Súdenle! ¡Pero que sí! ¡Al estilo! ¡Moranchano pariente! ¡Cántale bonito mi nombre! Yo nací en casa de adobes Alombrado entre velas y un petate viejo Y aunque nací en la pobreza Nunca imaginé el llegar tan lejos Descalco iba a la escuela Y le echaba ganas Pues quería aprender Después no se le daba Y tanta mudeaba Al quererle Después no se le daba Estaba nervioso y querer ser alguien Le entré al contrabando De pronto por mi imperio Las cosas de pronto Se me fueron dando Con un brazo en la frente Un día un sicario Le quito la vida Miren mi cuerpo caer ¿Quién te hizo un reír? Pues no lo creía Y suenen las parientes ¡Oh, sí! ¡Al estilo tío! ¡Violancho, compa! ¡Eso! Me despidieron con banda También con mariachis Y grupos norteños Yo ya quería despertar Pensé que dormía Que solo era un sueño Mi alma recorre los pasos Juntos con los restos De mis novenarios Y me regresé al pasado De gracia o pequeño Como un inventario Ya por último miré Cuando iba descalzo Con rumbo a la escuela Y sobre un pétate viejo Me miren a ser A la luz de unas velas Vamos a ver compadres Si por ahí nos vamos